Gracias para que ustedes hayan venido aquí a su casa, a la Casa de los Constructores. Es para decirles que como año con año consecutivo, ahora es la 22ª Verbena de la Santa Cruz. Se va a iniciar el 1º de mayo, es el domingo 1º de mayo. Es para beneficio del Centro de Trabajador de la Construcción. Este centro fue fundado por el ingeniero Rodolfo Maldonado y la señora Anny Maldonado aquí presentes. Lleva 23 años de fundado el centro y es un centro a nivel, fue el primero a nivel nacional para que lo tengan bien consciente. El primero que se hizo en todo México y que ha hecho un parteaguas dentro de la capacitación y dentro de la formación de valores en las familias de los constructores. Nos dedicamos a formar, a capacitar a constructores pero también a darles valor a la familia. Darles valor a la familia en tiempos ahorita tan tristes que hemos estado viviendo, tan lamentables. Yo creo que necesitamos todos poner un granito de arena y el granito de arena del sector constructor es el que estamos poniendo en este tipo de eventos del Centro de Trabajador de la Construcción. Me da mucho gusto que nos acompañen y le quiero ceder la voz a Raúl Quibes que es el Presidente del Patronato del Centro de Trabajador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Les comento que es un honor para mí estar representando ahorita al CTC, como ya lo comentó aquí nuestro Presidente, con más de 23 años de tradición y yendo un poquito más allá. Ya en la Cámara se ha distinguido por dar capacitación a sus trabajadores, pero en ese afán de ir más allá llega hasta las familias de los trabajadores de la construcción, a las esposas y a los hijos. Y gracias al CTC ya se tienen registrados, como le pudiéramos llamar, casos de éxito de señoras que ya han puesto sus talleres, señoras que ya están contribuyendo al desarrollo económico familiar. Pero lo más importante de todo esto es también al desarrollo, gracias a los valores que adquieren en este centro. Y este centro vive en gran medida de esta verbena, que ya es la número 22, 22 años llevándose esta fiesta. Y digo que es una fiesta porque somos todos los constructores los que estamos al frente ahí de los puestos, estamos atendiendo ahí a la gente, nos da mucho gusto ver a las familias de los trabajadores. Inclusive muchos se sorprenden cuando nos tienen ahí enfrente. Y en esta gran fiesta que llevamos año tras año, consta de una quermel, pero también va a un bazar, va a subasta, donde todos los trabajadores de la construcción pueden acceder a comida, a bienes, por muy bajo costo. Y todo esto gracias al apoyo de todos los constructores, de todos nuestros proveedores de la construcción, que todos nos ponemos la misma camiseta para este evento. Y es a eso que le reiteramos la invitación al público en general a esta gran fiesta que se va a llevar a cabo este domingo primero de mayo a partir de las 8 de la mañana, allá en las instalaciones del CTC, ubicadas en Pilares número 57, entre Olivares y López del Castillo, frente a la comandancia del cortijo. Y ahí todo el mundo no se identifica.